Bienvenidos al podcast Perlas del Reino, una palabra de Dios que alimentará tu fe. En este último tiempo ha sido raros algunos días, algunos momentos, por la cantidad de noticias que pueden llegar a nuestras vidas, a la gente que amamos, a nuestros amigos, a nuestras familias. Algunas noticias son más cercanas que otras o nos afectan más que otras, pero creo que desde el año pasado han venido surgiendo muchas de estas noticias, muchos casos que de la nada cambian el destino de una familia, cambian la vida, cambian el día a día. Y me ponía a pensar y hablaba con Dios, que es con el único que puedo hacer preguntas y a veces no tengo la respuesta, esa es la verdad, pero me gusta abrir mi corazón con Dios y decir Señor, ¿qué pasó acá? Y a veces no hay explicaciones, pero el hecho de poder saber que Dios nos escucha y que hay cosas que pasan, hay situaciones que pasan que no son enviadas por Dios, son situaciones que el hombre puede crear o las malas decisiones nos pueden llevar a resultados tan dolorosos. Pero viendo toda esta situación y sin agregar obviamente en todo lo que uno puede llegar a escuchar en las noticias y demás, pero encontré en la palabra de Dios un salmo, una oración que hacía el salmista en el capítulo 73, desde el versículo 23, que pude disfrutar no solamente de leer, sino de decir, sí, esto es así. Estas mismas palabras que el salmista le hablaba a Dios son las que hoy pueden traer fortaleza a nuestro corazón y quiero compartirlas con vos. Dice desde el versículo 23, yo tengo todo lo que necesito. Esta era la oración del salmista, esta era la oración de una persona como nosotros, que puede declarar, yo tengo todo lo que necesito. Estoy siempre a tu lado, me llevas de la mano derecha, tú me guías y me das consejo, y después me llevarás con honor. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, no quiero nada más en la tierra. Puede que mi mente y mi cuerpo se destruyan, pero tengo a Dios, que es la roca que amo. Él es todo lo que necesito en mi vida. Dios mío, los que se apartan de tu lado se perderán, tú destruirás a quien no te sea fiel. En cambio yo he permanecido cerca de Dios, y eso es bueno para mí. He puesto mi confianza en el Señor. Les contaré a todos lo que has hecho. Y me gustó esta expresión que dijo el salmista, que estar cerca de Dios es bueno para mí. Y es la decisión de mi corazón todos los días de mi vida. Yo decido permanecer cerca de Dios. Entienda o no entienda. Disfrute o no disfrute. Crea que es justo o que es injusto. Pero decido permanecer cerca de Dios. ¿Por qué? Porque eso es bueno para mí. Porque ahí encuentro el consejo, ahí encuentro las fuerzas. Y este hecho de poder decir, les voy a contar a todos lo que vos haces por mí. Porque esta relación que yo puedo tener con Dios, con mi creador, con mi amigo fiel, con mi compañero, con mi amado, es la relación que toda persona puede tener con Él. Si tan solo lo desea. Si tan solo se acerca a Dios. Si tan solo levanta su mirada del cielo y sabe que Dios está ahí. Y no sé qué situación puedas estar atravesando en este tiempo. Tal vez tus familiares, tus amigos. Y a veces sentimos tanta impotencia porque sentimos que las palabras no alcanzan. Sentimos que todo lo que podemos llegar a hacer es poco. Pero cuando yo me acerco a Dios y permito que Él me llene de su paz, me llene de su palabra, que me dé una palabra que me direccione, que me dé una palabra que me sostenga, una palabra que sea ancla en mi vida. A veces es una canción la que te sostiene, la que es tu columna, a la que la podés estar cantando todo el tiempo y sentís como ese tanque de combustible que se va llenando y hay nuevas fuerzas. Y uno dice, simplemente por cantar una canción, sí, porque es tu ancla para ese momento. Una palabra de parte de Dios, un abrazo que viene de parte de Dios. Pero poder decir realmente, yo tengo todo lo que necesito. Y lo que necesitamos es a Jesús, lo que necesitamos es a Dios en nuestras vidas, el que nos llena de su amor, de su paz. Y está ahí, al alcance de una oración. En este día te abrazo y te bendigo y deseo de todo corazón que realmente te puedas sentir completo, completa en Dios. Que Dios te bendiga.